La Alianza es en el momento justo, es en una situación donde nosotros necesitábamos de este respaldo para intensificar la vacunación casa por casa. Todas las vacunas son seguras, todas las vacunas nos protegen contra el COVID, todas las vacunas hacen que podamos evitar las formas graves de la enfermedad. Esta campaña va a llevar una duración de dos meses de manera intensiva en comunicación, en concienciación y en la parte logística para lograr que estas 300.000 personas de población meta puedan acudir a las vacunas, todas las vacunas y puedan inscribirse. Hemos trabajado de manera muy cercana con el ministerio y todo se hizo en base a las necesidades que fueron establecidas por el ministerio. Para nosotros es una satisfacción enorme saber que cuando vemos que ya no es suficiente lo que se está haciendo poder aportar ese granito de más que nos permite llegar, en este caso a todo el país y a la meta. No desaprovechemos esta oportunidad y más aún que tenemos la oportunidad de que hoy la vacuna llegue a nuestro brazo en nuestras casas.